Ella tenía mucha amistad, capaz que todo el mundo va a hablar mal de ella, porque sí, era una chica con mucho carácter y de enfrentarle a quien sea, pero esto no justifica lo que le hayan hecho. Somos dueños de la vida de nadie, ¿no? Y lo único que queremos en este momento es que se aclarezca todo, que se busque, vamos ahí hasta el último hueco para ver qué pasó realmente, quién fue, quién estuvo, quién vio, alguien que vio qué pasó, que vaya y declare, que no importa si da nombre, que manda un mensaje contando cómo fue, si nosotros podemos seguir juntando información de todos lados, nosotros escuchamos todas las voces, todas las voces y no nos negamos a nada de lo que nos digan, pero sí sabemos que ella no era pareja del hombre que tuvo conflicto, no era pareja.